Música Bueno, ¿qué más afecta a Rosita? ¿Hay tristezas? Bueno, dicen que por la edad, este mamá me estaba deprimiendo mucho ¿Qué más la pone triste? ¿Qué mamá me pone triste? Sí Bueno, eso es, ¿cómo lo explico? Hay una muchacha señora ya está, tiene 75 años Ella no es hermana mía de sangre, hermana de crianza, mi mamá, la cruz, antes que estaba chiquita Mi mamá ahora porque es Angélica, entonces ahora es todo terrible Pero hace años, mi mamá siempre fue, si bebía de tres meses, no te dejaba con mi abuela, con mi tía, con algo La cosa es que Karen decía que era un muchacha que trabajaba en mi casa Ya llegó, estamos aquí en la cruz, se iba para Nicaragua, llegó Karen como de tres meses a mi enferma Entonces mami dijo que se la diera, para llevarla al doctor Que era el máximo grado, entonces son las personas que mami la dejó para la casa Y ella se la llevó, pero yo la cuidaba, yo tenía 15 años Imagina que era tanto que me decía mamá, la chica Después vino la mamá y se juntó con un hudín, entonces se la llevó Bueno, que sale el cuento muy largo Ahora es como mi peor enemiga Ya es cosa, yo trato, porque yo, lo más entregante, lo más entregante, lo más entregante Trata de ponerme más con mi mamá siempre Ella tiene sus problemas, también me imagino Y yo, me hace desopinado con ella y digo, pero no le voy a volver más Pero a veces ya, ve con, y yo sé que no le puedo contarle nada, porque ya todo se lo cuenta a mi mamá ¿Cómo se llama ella? Karen 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 Mendoza López Imagínense cuando mi papá, estaba muy enfermo ya Mi papá murió, yo me empecé a armar a pulmonar Y, bueno, le digo que porque él me lo ponía en la ojo a Karen Con la orilla, con rojas Y él me pregunto a mí, por supuesto Yo le digo, papi, si usted le ponen la ojo a cada mujer Se olvida que son su hija, nunca van a volar Y no le repito a su respuesta Y no le repito a ti Y en este momento tu relación con Karen es buena o mala? Tira sus adiós. Ayer se lo jugó. Es que es mentiroso. Había una cosita que era mía, una cosita. Pues tontería fue una cosilla de plástico, pero es mía. Y yo le había puesto encima, que solo estábamos de ellos a los brazos. Es que si yo le trapo todo, no está bien. Pero Karen, ¿dónde está? Yo no sé. Karen me llamó nadie más. Yo no sé. Pero, sí, 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 dime aguante, porque si no me agarra el pelo. Entonces tiene cosas así. Ayer le digo, Karen, yo voy para abajo en la mañana. Si quieres usar la computadora, pero por favor desconectenme, que se me quema. Yo no la uso, yo no sé, yo no sé qué la tengo en la calle. Entonces ya nunca hice nada. Entonces nos peleamos por eso. ¿Quién más? Con mis hermanos, con todos, y yo bien. Con los de parte de mi mamá y mi papá, con todos, y yo bien. Mi hermano se aburrió el menor, de parte de mi mamá. Y por el lado de mi papá se aburrió el mayor, que es de verdad de mi mamá. Imagínense que era el lado de mi mamá. Y, y Yamil, que se murió de cáncer a un asunto. Miren, se han muerto otras personas. ¿Cómo le llaman los que han muerto? Cristian, de la Paz. Ahora le cuento la historia. Cristian, de la Paz y Yamil, de la Paz. Y, lo que llamó Rojas. El asunto es que mi papá es hijo natural. Ya somos los mayores. Entonces él, el papá era de la Paz. Y él, olímpicamente, se encargó en la Paz. Cuando hicieron aquí un ladrero, que usó cuantos hechos de los bucés. Y ellos, no señor, ¿ustedes tienen de la Paz? Ustedes rojas. Una mujer roja. Pero ella tenía todos los mayores. Ya estaba mamá, yo soy la mayor. Y la única mujer, me mandó ocho hombres, esta muñeca. Nada más. Y entonces él me puso, me puso Rosita. Mi mamá se llama Rosa, me puso Rosita. Todo detrás está el nombre. Rosita de la Paz. Para que yo hiciera, no sé cómo se llama. Entonces, pues, me quedara yo de la Paz. Pero me quedo como una mujer. Y entonces, imagínate que siempre ha sido aquí. Yo estaba con una escuela mamá. Y la mamá me decían, Rosita de la Guerra. ¿Por qué será? No sé. Y esa es la historia. De la Paz. De la Paz. Mi bisabuela. Era el tío. No sé, señor. Era, ya era. No, no, yo no era indígena por la. Mi papá era indígena por él. Es que el papá y la mamá eran españolas. Ya no me decían. Imagínate si el papá era. Colérico, histérico. Que eran, se metió, para pegalar a la mujer. A mi bisabuela. Se metió con el caballo a la iglesia. Y el padre los comulgó. Que familia tengo yo por dos años. No, no. Tengo cuatro hijos. Me he casado dos veces. Me he divorciado dos veces. Mis hijos todos son mayores de edad. Son las nocturnas de edad. El mayor tiene 32. Me he casado dos veces. Sergio es el mayor, tiene 32. Mariana tiene 30. Roberto tiene 23. 3 y estaba anteriormente. Tengo un nieto que apareció, mi amor, se llama Leonardo. Va a ser un artista. El médico, mi papá es músico. Toca el violín. Listo. ¿Qué más? Te voy a explicar cómo funciona lo del cigarrillo y lo del licor. Dígame. ¿Cómo la idea del cigarrillo está guardada en tu mente como algo supuestamente agradable desde hace muchos años? 33 años parece tanto. Imagínate, hay que sacarla con una idea que sea contraria, asquerosa, repugnante. Yo le quería esta pregunta. Obviamente mi cuerpo hace mi lado a nicotina durante tantos años. Cuando llegué, ¿cómo hago para controlar la ansiedad que se va a provocar? Ya te va a hablar de eso. Bueno, ¿qué te da asco? ¿Qué te repugna? Alguien me ha dicho una rata podría con gusanos. Otro de mí me dijo una cucaracha estripada. Otro me dijo vómito. ¿Hasta que le produce asco? Mariscos. Mariscos, no pescado. Mariscos. Sí, digamos, la piangua, el arroz con cosas, calamar, calamar, cosas negras. ¿Por qué asco? El olor. Imagínate que nada está en una fiesta y la entran para ella. Y por educación, darle la cuchara y tomar el... Intentaba dar beso y yo dije, no, no puedo. Que no puedo ni el olor. Una entra a la cocina, una amiga mía y salía la luz. Yo dije, por eso me pasó toda atrevida. Qué rico, pinto, que le pinto. Y yo me la metí. Y salí a vomitar el pati. Y pasé enfermo una semana. Qué asco. Me acuerdo de un pati como 20 de mayo, me acuerdo de un asco otra vez. Y pescado me gusta, pero que no me sepa pescado. Tienes de blanco, 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 no me sepa pescado. ¿No le sepa pescado? Tú no como pescado, como otra cosa. No, yo como pescado. Aquí circula el aire. Bueno, entonces voy a explicar cómo funciona lo del cigarrillo y el licor. Cuando uno empieza a fumar cigarrillo o licor, se van formando hábitos. Hábitos son costumbres. Que yo voy a poner el ejemplo llamándolo combos. Imagina que yo tengo aquí una cafetería donde vendo comidas rápidas. Y entonces vendo un combo. Lleve cuatro hamburguesas y tome gratis la Coca-Cola. Compre la Big Burger, la hamburguesa grande y tome gratis las papitas. Combos. Con el cigarrillo se van formando combos. Uno clásico en Colombia. Cigarrillo más café. Cigarrillo más licor. Cigarrillo más comida. Después de comer, toco fumar. Eso. Voy al baño. Ando el cuerpo y toco fumar. Entonces son combos que se van formando con el tiempo. Mariela cerró. Mariela cerró. ¿Ah? Mariela cerró. Seguro pensé que sabía el aeropuerto. Ajá. Bueno. Voy a la pierna. Ay, ay, ay. ¿Te duele la pierna? ¿Qué le pongo ahí entonces? No, no. ¿Algo para levantar la pierna? Ay. ¿Si pudiera? Sí. Lo buscamos. Ay. Y aquí hay una. Ay. 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 ¿Mejoró? Sí, ya. Ay. ¿O le pongo más alto? No, está bien. Solo que bájenme un poquito más a los tobillos. A los tobillos. A los tobillos. Listo. Ay, qué rico. Ya. Bueno. Entonces, se han ido formando hábitos que son costumbres asociadas con el cigarrillo o el licor. También se ha ido formando algo que se llama la dependencia orgánica. Tu organismo es un gran laboratorio bioquímico. Y cuando empezaste a fumar o a tomar licor, tu organismo empezó a fabricar las sustancias químicas que necesitaba para neutralizar los tóxicos del cigarrillo del licor. Él empezó a fabricarlas para poderse defender. Si llevas 20 años consumiendo, él lleva 20 años produciendo las sustancias. O sea, ya ni tiene que analizar el cigarrillo ni tiene que analizar el licor, se lo sabe memoria. Y él todos los días fabrica las sustancias. Porque todos los días le va a llegar algo de tóxicos. Supongamos que te cambiaste la religión. Te volviste evangélica, protestante, cualquier cosa de esas. Y el pastor te dijo que no volvías a tomar licor ni a fumar. Pues resulta que tu organismo no sabe religión. Y hoy no llegó el cigarrillo, pero él sí produjo las sustancias. O no llegó hoy la cerveza, pero él sí produjo las sustancias neutralizantes. Y ahí trabaja mucho el hígado. ¿Botas esas sustancias? No, las guarda tu organismo porque le costó mucho producirlas. Al otro día tampoco llegó el cigarrillo o tampoco llegó el licor, pero él sí fabricó las sustancias. Las bota, ¿no? Las guardó en bodega. A los dos o tres días tiene la bodega llena de sustancias químicas, algunas muy potentes, que tu mismo organismo fabricó para defenderse. Pues resulta que eso no llegó ni el cigarrillo ni la cerveza. Entonces tu organismo se empieza a intoxicar, a envenenar con tus propias sustancias, con tus propios químicos. Y empiezas a sentir sensaciones raras. No es que no me hallo. No sé ni qué es. Es como un mareo, una maluquera toda rara. Se te daña el genio. Se te altera el patrón de sueño. Y empiezas a subir de peso. Eso se llama el síndrome de abstinencia, que es la respuesta que hace tu organismo a su propio envenenamiento por las sustancias que él fabricó. En ese momento el organismo toma decisiones. Una, botar todo lo más que pueda botar afuera, tirarlo a la basura. Dos, fabricar sustancias que neutralicen esas sustancias. Mientras él hace todos esos ajustes, el organismo tarda un cierto tiempo, donde empieza como con maluqueras que se van y que vienen, hasta que por fin estabiliza. Ya neutralizó y botó todo lo que tenía que tirar a la basura. Aquí también dicen botar. Porque en España botar es poner a rebotar como un balón. Eso es botar, dar botes a la pelota. Y botar es echar la basura o botar de botar como un balón. Ah, bueno, sí. Entonces en Colombia es igual. Bueno, ¿qué más sucede? Eso se llama síndrome de abstinencia y es por los productos químicos que tu organismo fabrica. Y que luego corrige eso. Pero se demora unos días. En ese tiempo debes aumentar el consumo de agua para que tu organismo lave rápido todo lo más que pueda. De hecho, ya me está preparando. Todos los días empecé y me estoy tomando dos litros de agua. Esa es para que tu organismo limpie, lave eso. ¿Qué más sucede? Los hábitos que ahora mencioné. Se han formado hábitos alrededor del licor o el cigarrillo. Por ejemplo, un hábito que tenía un vecino mío en el consultorio. Todos los días a una determinada hora salía a la calle porque adentro no puede fumar. Y junto a un árbol encendía el cigarrillo y se lo fumaba. Y yo lo veía por la ventana de mi consultorio. Se fumaba el cigarrillo y volvía a subir. Por la mañana al ir a trabajar, como él se viene por la calle donde esté el árbol, al llegar al árbol encendía el cigarrillo. No. Si él quiere dejar el cigarrillo, por un tiempo debe evitar venir por donde esté el árbol. Debe venir por otra calle distinta de tal forma que no lo vea. Para que no le despierte la necesidad de encenderse. Y encender el cigarrillo. Entonces, si tú has formado hábitos con respecto al cigarrillo o el licor. Muchos. Entonces hay que tratar también de romper los hábitos para que sea más fácil dejar el cigarrillo o el licor. Cambia de actitud, cambia de costumbre. Si estabas acostumbrada a tomar un café por la mañana y un cigarrillo, por un tiempo no tomes café. Toma agua. Ay, pero no tomo café y me muero. Entonces tomé otra cosa mientras tanto. ¿Por qué el café está grabado en el cerebro de que es combo con el cigarrillo? Es que cualquier cosa que tomo en la mañana, por ejemplo, tomo café, al menos que tomar agua tibia con limón para encasar. Entonces salgo con un cigarrillo. Toma té con un cigarrillo. Café con un cigarrillo. Cualquier cosa que tomo en la mañana con un cigarrillo. Yo no puedo andar tres de la mañana con un cigarrillo. Bueno. ¿Qué más? Hace... no me acuerdo cuántos años. Un 31 de diciembre y no fumo más. Le agarré paquete de casa entero y eché a la basura. Durante casi tres meses. ¿Cómo le parece? Pero me voy a engordar. Me voy a engordar. Me voy a engordar más. Y yo dije, naranja. Entonces lo voy a agarrar otra vez. Pero nada me sirvió porque seguí engordando. Yo era flaquita. Seguí engordando y... Y seguí engordando. Si es normal, el síndrome de abstinencia hace que subas un poquito de peso, pero es pasajero. Es temporal. Y eso lo puedes compensar con más ejercicio o cambiando comidas. Porque yo no puedo hacer mucho ejercicio. Pues yo no puedo correr. No puedo andar, no puedo andar ni bicicleta, no tengo. Me voy a montar una bicicleta. Y... Pues te la hago. Me voy a perder el equilibrio. No puedo correr, no puedo nadar. Me voy a andar en bicicleta. Caminar lo que yo puedo. Bueno. Por lo menos estaba advertida de que eso va a suceder. Pero es normal. Pero eso pasa. ¿Pero cómo hago? ¿Y si me vence? ¿Cómo hago? ¿Si qué? ¿Si me vence la ansiedad? No se deje de vencer. Usted es más fuerte que la ansiedad. ¿Usted es Rosita? Dice. Rosita de la Paz. Rosita de la Paz. Bueno, todo ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio antes de la hipnosis. Yo te voy a indicar cómo. Es un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Pero cuando lleguemos al cigarrillo o al licor, yo voy a asociarlo, ya te dije, con eso que a ti te da asco, con calamares, con mariscos, con olor. Para que sepas. Entonces, cierra los ojos. Yendo de la chimenea de una fábrica. No. No, ni loca que fueras para respirar ese humo. De esa chimenea. De hecho, no me gusta el olor del humo al cigarro. Pues bien, te voy a explicar qué es eso. Igual que en la chimenea grande, en esta chimenea portátil, miniatura de bolsillo llamada cigarro, también sale humo por un extremo, como en la chimenea grande. Igual que en la chimenea grande, aquí hay que quemar una basura para poder producir el humo. Te voy a explicar qué es lo que quema. En el campo, unos campesinos van sembrando las plantas de tabaco. Y cuando las hojas están grandes, las van cortando y haciendo un arrume con ellas, esperando que llegue alguien en un camión a llevárselas. Pues resulta que las cucarachas están en todas partes. ¿Dónde no hay cucarachas? Se meten por entre las hojas del tabaco. Y allá adentro, el cucaracho embaraza a la cucaracha. Y esta pone unos huevos grandes, cafecitos, y los pega debajo de las hojas de tabaco. Que tienen un color parecido, son cafecitos, casi no se distingue. ¿Dónde está el huevo de la cucaracha y cuál es la hoja de tabaco? Pues resulta que la cucaracha es femenina. Y ella también se enferma y le da el periodo. Y vomita. ¿Y a dónde cae eso? A las hojas de tabaco. Las ratas, cuando sienten ese olor, se acercan a ver qué es lo que pasa y se meten por entre las hojas del tabaco. Y allí el ratón conoce a las ratas, se enamoran y la deja preñada. ¿Y a dónde cae esa sangre? ¿A dónde cae ese semen del ratón? ¿A dónde cae el popó del ratón y de la rata y el orín? A las hojas de tabaco, donde más va a caer. Si están ahí adentro. Pues nacen ratoncitos y algunos por la mala alimentación mueren, se pudren, le salen gusanos, su carne se deshace, eso huele fétido y va quedando revuelta y con todos esos pelitos entre las hojas de tabaco. En cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora, pero ese alguien tiene sus necesidades, lleva mucho rato manejando. Se baja rápido, apurado y se esconde detrás de la rume de las hojas de tabaco. Y allí hace su necesidad fisiológica. Esa plasta salió hasta con silbido, fétida. Bueno, ¿y con qué se limpia? ¿De dónde va a sacar papel de tocador, papel higiénico? Si está en el campo, busca una hoja de tabaco que esté más o menos grande y lisa, porque él es muy sensible del culo y si está rogada lo lastima. Se limpia y la tira a la rume. Y luego con una pala monta todo eso al camión y se lo lleva. Allá en la picadora pican todo eso y lo revuelven. Bueno, pues te voy a mostrar a qué huele eso, esa porquería, ese excremento de camionero, ese periodo de rata, esa diarrea de cucaracha, esos huevos de cucaracha ya molidos y estripados ahí revueltos con la picadura. Tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender, un cigarro, una chimenea portátil de miniatura, pero no se vaya a vomitar, aguántese, que ya lo estoy encendiendo. Siéntese el orcito, siéntalo. Gas, asqueroso. Se dan ganas de vomitar. ¿Cómo le parece? No, gas, gas. Es que me vomito aquí. Ya, ya me lo llevé. Gas, fuera con eso. A ver, yo soplo rápido. Ya. 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 Yo quito ese mal olor. Ya. Gas. Puerco. Gas. Gas. Ya, ya estoy soplando esa porquería. Casi me vomito yo aquí. Afortunadamente tomaste la decisión de ser libre, libre de esa porquería, libre de ese vómito, libre de ese huevo de cucaracha, libre de esa diarrea de ratón libre. Ya, gas. Ya, gas. Ahora te voy a contar otra historia. Y está relacionada con el licor. Allá en la fábrica del licor, tiene unos tanques grandes, grandes, para poder almacenar toda esa cerveza o todo ese licor. Y tiene unos vigilantes que recorren bien hecha la fábrica, pendientes de que no se suban cucarachas o ratones al tanque. Pues resulta que la víspera, un vigilante había estado cumpliendo años y se lo celebraron dándole comida a diferentes regiones que a él le gustaba. Y eso le cayó mal. Tan mal que la esposa al otro día, antes de que él se fuera a trabajar, le dio unas cucharadas de aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe lo que es eso. Eso sabe como a calamar podrido. Eso sabe como a calamar en salsa, podrido. Y resulta que él se fue para la fábrica. Y estaba vigilando eso allá cuando se le ha venido tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde salía más, si por arriba o por abajo. Y eso salpicó y cayó allá al tanque. Y ese vómito diarreico, con esencia de calamar, daba vueltas en ese tanque. Y vueltas. Él puede que sea vigilante, pero no era tonto. Se quedó callado. Él sabe que esa gente tomando seso, ya cuando estén borrachitos, ¿qué cuentas se van a dar? Que eso tiene esencia de calamar diarreico. Que eso tiene vómito. No. Se quedó callado. Porque no lo botan del puesto. Pues ya lo sabes. A partir de hoy, a nivel inconsciente, cada que recuerdes o sientas el olor de cerveza o de licor o de vino, te va a venir a la mente inconscientemente ese vigilante al que le dieron esas cucharadas de aceite de hígado a calado revuelto con calamar. Gas. Gas. Afortunadamente hoy tomaste la decisión de ser libre. Libre. No más esas porquerías. A partir de hoy comienzas a disfrutar tu salud, tu bienestar, tu dinero. Libre. Ya no se lo sacas. Ni se lo coges. Ni se lo sacudes. Ni se lo chupas a nada ni a nadie. Libre, total, completa. Y eso te hace feliz. Muy feliz. Ahora que sientes que eres libre. Ahora que has sacado de tu vida esa porquería. Quiero que imagines dos pantallas. En la de la izquierda, a Rosita, la que anteriormente era explosiva. A veces mal carácter, mal humor, resentida, rabia. Imagínala. Mirada ecólico. Expresión de pirata del Caribe. E imagina en la otra pantalla, en la derecha, a la nueva Rosita. Paciente. Tolerante. Cariñosa. Dulce. Amable. Gentil. Y supongamos que están contratando personal en un hotel nuevo de la Cruz. Y entrevistan a las dos. A la de la izquierda. Puraña. Mal carácter. Mal geniada. Mirada ecólico. Expresión de pirata. Y entrevistan a la nueva, a la de la derecha. Paciente. Tolerante. Dulce. Cariñosa. Comprensiva. Amable. Optimista. Positiva. ¿A cuál de las dos consideras tú que le dan el empleo? Obviamente la segunda. Claro. Eso no hay ni que pensarlo. El buen humor. El buen amor abre las puertas del éxito. La otra. Esa cojonuda. Mal carácter. Mal geniada. Ante la sierra. Ya pongo el cigarro. Sí, ya. Voy a abrir la puerta para que se vaya ese olor tan asqueroso. De cigarro y de licor. Sí. Eso. Que se vaya ese mal olor. Ahora sí siente el aire fresco, que viene de la montaña, que viene del mar. Disfrútalo. A partir de hoy disfrutarás el sabor de las comidas, los aromas del campo, el olor de las flores, tu salud, tu bienestar. A partir de hoy. Eres libre. Libre, completa. Libre, total. Y te encuentras muy, muy feliz. Ahora sí, ¿cuál de las dos consideras que quieres ser a partir de hoy? ¿La de la izquierda mal carácter, mal humor o la nueva de la derecha? No. Entonces ubica la nueva a partir de hoy. Sonriente, chistosa, amable, gentil y sobre todo libre de esas porquerías. Ahora busquen ese corazón a ver si encuentras tristezas o depresión que hoy quieras también retirar de ti. Para la nueva rosita que hoy sale. Que hoy sale de aquí. Que hoy regresa a vivir el resto de su vida. ¿El dolor físico o del alma? Del alma. Entonces vamos a hacerle esa pregunta a tu mente inconsciente. Tu mente profunda tiene la respuesta. Tu mente profunda sabe dónde se originó ese dolor del alma. Voy a contar de uno a cinco y vas muy, muy profunda ese dolor. Uno. Tu espíritu te lleva. Dos. Más. Más profunda. Tres. Profunda. Cuatro. Cinco. Ubícalo. No sé qué es. Es algo dorado. Es como una pared dorada, pero... Es como una pared dorada. Un túnel. Un túnel. Pero aparece y desaparece. Ajá. Se cierra, se abre. Ajá. Allí sientes que eres hombre o mujer. ¿Qué sensación te llega? Mujer. Joven o vieja. Joven o vieja. No sé. Allí sientes que eres rica o pobre. Rica. Rica. Ajá. Tratar bien a los hombres o mal. Ajá. Tratar bien a los hombres o mal. Bien. Bien. Tienes sirvientes. Muchos. Los tratas bien o mal. Tratar bien a los hombres. Ajá. ¿Eres casada o soltera? Soltera. Ajá. ¿La época es vieja o reciente? Bien. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Alba. ¿Qué nacionalidad tienes, Alba? ¿En qué país naciste? Cuba. ¿Dónde? Cuba. Ah, eres cubana. Qué interesante. ¿Te gusta la música? Sí, mucho. Es una hacienda, una mansión grande. Vivo en una hacienda. No sé qué es. No sé qué es. Voy a traer con qué escribir, Alba. Espera mi momento. Mientras tanto, mira allí tu vida. Disfrútala. ¿Qué edad tienes más o menos, Alba? Cuarenta. Cuarenta. ¿Te casaste alguna vez? No. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Sola. ¿Quién? Criado. Qué interesante. Te sientes sola a pesar de esta rara de gente. ¿Me dijiste esclavos? Criados. Criados. Vivo sola con los criados. ¿Tu salud es buena? ¿Tu salud es buena? Mucho. Salud. ¿Físicamente cómo eres, Alba? Carta. Delgada. Muy hermosa. ¿Tu piel es morena o blanca? Blanca ¿Qué sucedió con tus padres, con tu familia? Mi madre era cobana, mi papá era europeo Murieron en un barco Llegó en un barco Murieron en un barco Murieron en un barco ¿Y por qué no te enamoraste nunca? Si eres bonita, si eres rica Me imagino que tuviste pretendientes Sí Pero soy muy intolerante Soy intolerante Y ahí el defecto Porque a nadie le va a gustar una novia intolerante Y menos una esposa Ahora, Alba, adelántate un poco más en esa vida Cuando ya tengas más años A ver qué sucede Sigo sola ¿Sigo sola? Pero rica Pero rica ¿A qué te dedicas? ¿De dónde viene esa fortuna? Mi padre la hizo ¿Qué trabajaba tu padre? Tenía una hacienda Tenía muchas sembradías Ajá Tabaco Sembraba tabaco ¿Qué año era Alba? 1867 ¿Recuerdas el nombre del gobernante en ese momento? No ¿Recuerdas cómo llamaba la población más cercana? Arriba ¿Cómo? Arriba ¿Arriba? Sí Vivía cerca de Arriba ¿Es posible que me hables con tu acento para yo ver cómo era? No sé ¿O que me cantes una canción que te agradaba allí? La mañana Es hermoso Trae consigo su belleza Está aquí Para tu alma Toda la grandeza del Señor Óyeme Quiero que tú quieres Déjame sola Déjame Déjame La próxima La próxima Eu me he 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 No, 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 no. ¿Quién está ahí? Pregúntale quién es. Pregúntale si lleva mucho tiempo contigo. No, no, no lo conozco, no sé quién es. Ah, pues la única forma de conocerlo es presentándonos. Preséntamelo. Manuel. Manuel. Llevas poco o mucho tiempo con Rosita. Con Rosita, no, perdón, me equivoqué. ¿Con Alba? No, no tengo nada con ella, señor. Si no tienes nada con ella, entonces, ¿por qué estás con ella? Porque la quiero. La quieres. ¿Fuiste uno de los enamorados de ella y te rechazó? Sí. Ya me di cuenta. ¿Y por qué te rechazó? ¿Porque eras pobre? Porque eras mestizo. Eras mestizo. ¿Cultivabas tabaco? Trabajaba. ¿Qué hacías? Cultivando tabaco. Cultivabas tabaco. Un criado. Eras un criado y cultivabas tabaco. Y te llamaba el Manuel. Manuel, ¿eres tú el que a nivel inconsciente causabas que Rosita fumara en la vida actual? No sé. Pero ella va a pagarle todo lo que hizo. ¿Qué te hizo? Desprezio. Ah, eso sí es distinto. Pero, ¿cuánto le piensas cobrar? ¿Ya has estado con ella cuánto tiempo? Una vez más. ¿Así de bastante valía ese desprecio? La fuerza. Estoy con ella la fuerza. Ah. Bueno, ¿y qué has logrado con eso? Has demorado tu llegada a la luz. ¿A usted le parece inteligente eso? Yo que pensé que tú eras inteligente. Resulta que tenías libertad de seguir tu camino hacia la luz y te devuelves a estar con ella en esta oscuridad simplemente cobrándole una venganza. Supongamos que te la pague. Supongamos que te la pague. ¿Qué te ganas con eso? Sigues en la oscuridad porque el que cobra venganza no puede ascender a la luz. Si está bien que hayas sido criado, casi que esclavo, pero no seas tonto. No revuelvas una cosa con la otra porque uno puede ser criado y muy inteligente o puede ser libre, millonario y muy tonto. Como ella. ¿Ah? ¿Como ella? Sí, pero ¿de qué le sirvió ella la fortuna? ¿Se la pudo llevar cuando murió? Dígame la verdad. ¿Se la llevó? No. Nada. Ni una hoja de tabaco se pudo llevar. Así tuviera la plantación más grande. Ni una hoja de tabaco. Entonces, ¿de qué le sirvió la riqueza? De nada. ¿Y a usted de qué le ha servido la venganza? De nada. ¿Al único que le sirve? ¿Le digo a quién? Al ganso. A él sí le sirve. ¿Al ganso? El animalito ese muy bonito que llama ganso. A él sí le sirve. ¿Por qué? Porque él dice venganza. Inmediatamente la ganza viene y ellos tienen sus relaciones sexuales. Venganza. A él sí le sirve la venganza. Al ganso. Pero a usted, de nada le ha servido. ¿O le ha servido para alguna cosa? Para nada. Para seguir en la oscuridad. Y perder. No quiero. ¿Ah? No quiero que se abriese. Bueno, ¿y usted qué gana con eso? Supongamos que sí, que lo logre. ¿Qué gana con eso? Llega la luz más rápido. Al contrario, te demoras más. No le importa. No le importa, bueno. Entonces siga cinco años más en esa oscuridad hasta que usted decida si sigue otros cinco años o cambia. Porque alguien decía, si sigues actuando como hasta ahora ha venido actuando, el resultado será el mismo. Sigue actuando así. Ah, no, no puede ser feliz. Ah, no, está bien, pero ya. No puede. Le falta muy poquito para terminar eso. Le falta poquito. Yo le digo cuánto le falta. Le faltan 42 años. Dentro de 42 años ya ella va a ser feliz. Porque va a llegar a la luz. En cambio, usted que podía llegar ya a la luz, está postergando 42 años más eso. Porque eso es lo que usted me dice que va a esperar con ella. Cuidándola, vigilándola como un policía. Ni siquiera como un policía, como un asaltante. Entonces, ¿quién es el tonto aquí? Usted. Hagamos algo. ¿A usted le gusta jugar a la suerte, a la moneda? ¿Quiere que tiremos eso a la moneda? Si se va o se queda aquí. No quiero irme. Vea, hagamos una cosa. Como usted no sabe cómo es eso, porque ya se lo olvidó. Lleva aquí más de 50 años. Ya que se va a acordar cómo es la luz. Vaya por un momento a esa dimensión que lo está esperando, a esa luz. Donde están los seres queridos que se fueron primero. Y luego regresa y nos dice, sí, Aurelio, viéndolo bien, ya lo pensé. Sigo en esta oscuridad. O bien, Aurelio, ya lo vi. Me voy para la luz. Está todo oscuro, no sé cómo llegar. ¿Ah? Está oscuro, no sé cómo llegar. Al contrario. Ahí sí estás equivocado, Manuel. Imagina una noche bien oscura, bien oscura. Y en esas noches bien oscuras, imagina una estrella brillante. Imagina que tú quieres ir hacia la luz. ¿A dónde te diriges? A la estrella brillante. Al contrario, en esa oscuridad es donde más fácil puedes encontrar la luz. En cambio, imagina una estrella a las 12 del día. ¿Qué se va a ver? Si el sol la opaca, uno no sabe dónde está la estrella. Entonces, ¿quieres ir a la luz? Ya la veo. ¿Ya la estás viendo? Sí, ya la veo. Bien. ¿Quieres subir allá y luego regresas? Y nos cuentas si te gusta más eso allá o esto aquí. ¿Quieres probar? Hágale pues, suba. Recuerda todas las energías que tenga aquí y vete a la luz. Sube. Ve. Ve a la luz. Sube, sube, sube. Ahora sí, observa a todos los seres queridos que se fueron primero y te están esperando. Y se alegran con tu llegada. Disfruta ese momento ahí en la luz. Siéntelo. Pero no te vas a quedar ahí. Ahí está tu madre. Mis hermanos. Ajá. Mis amigos. Ajá. Están tus amigos, tu madre, tus hermanos. Maravilloso. ¿Y cómo te sientes en esa luz? Bien. Bien. Ahora sí baja porque la promesa puede. No, es que tú prometiste y ese fue el trato, que tú volvías a bajar y decidías aquí si te ibas o te quedabas. Entonces baja porque ese trato hicimos. Baja. Nuevamente baja. Ahora sí, Manuel, tú decides libremente, sin imposiciones. ¿Te quedas aquí con Rosita o vas a esa luz? ¿Quién es Rosita? ¿Quién es Rosita? Ay, tienes razón. Fui yo el que me equivoqué. Perdóname que a veces se me olvidan las cosas. Estoy de amigo de un tal Alzheimer, un alemán y se me olvidan. No, no es Rosita. No, no es Rosita, es Albita, Alba. Entonces, ¿te quedas aquí con Alba o vas a esa luz? No, quiero con mi familia. Con tu familia. Con tu familia. Entonces, antes de irte, ¿quisieras que Alba te perdone si la hiciste sentir mal? Sí. Bien, pídele perdón a Alba y sigue tu proceso hacia esa luz donde te esté esperando tu familia. No sé cómo pedir perdón. Ya lo hiciste. Con la sola intención bastó. El universo captó tus pensamientos, tu intención. Alba, ¿lo perdonas por el tiempo que te hizo sentir mal? Sí. Quiero cantar. ¿Canta? Quiero bailar. Canta fuerte que ella escuche. Esa es una mañana hermosa. Es una mañana hermosa. Quiero bailar, quiero cantar. Hazlo. Y yo quiero escuchar tu canto porque me gusta. Vuelve, venerito, que tu mamá está en el canto, amiguito. Vuelve, venerito. Vuelve, venerito, que tu mamá está en el canto. Vuelve, venerito, que tu mamá está en el canto, amiguito, 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 amiguito. Quiero comer. ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te gusta? Quiero arepas, quiero arepas, quiero arepas, quiero agua fría y fresca de limón. Qué rico. Porque tengo mi finca y muchas árboles frutales, limones, guanabalas. Me encanta mi finca, mi hacienda, es hermosa, es hermosa. Alba, ¿recuerdas tu apellido? No, no te interesa. No te interesa. Soy feliz. ¿Quisieras contagiar de esa felicidad a mi amiga Rosita? Sí, claro. Entonces contagiala. La felicidad, la alegría es contagiosa. La risa es contagiosa. Entonces inúndala, llénala de alegría a Rosita. Desde esa felicidad que estás sintiendo, esa alegría, ¿qué consejo le darías hoy a mi amiga Rosita? Que perdone. Que perdone. Que perdone. Que sea feliz, que olvide el pasado porque no deja nada. Que olvide el pasado que no deja nada. Pasado. El pasado se fue. Que sea feliz conmigo. Ok. Entonces, se lo voy a preguntar. Rosita, ¿quieres perdonar para que te llenes de esa felicidad que estás sintiendo, Alba? No sé si puedo. Hay un maestro que vino a enseñar el perdón. Jesús. Y a su nombre crearon cantidad de iglesias, curas, pastores. Y a su nombre se han hecho millonarios muchos. El Vaticano está que no le cabe un dólar más. Los Vaticanos son las mafias. No, hay muchas mafias alrededor del mundo. Todas a nombre de Jesús. Curas y pastores. De toda clase. Yo quisiera ver si Jesús se aparece. Y les dice, bueno, les agradezco mucho toda la administración que han hecho de este negocio que yo instalé. Veo que ha sido una empresa muy fructífera. Es una empresa que raras veces se quiebra. Pocos impuestos tiene que pagar. Les ha ido muy bien. Veo que ha habido buena administración. Tomen el porcentaje que ustedes quieran, el que consideren justo. Y demen el resto. Y ahora sí, me entregan a otra vez mis propiedades. Me entregan el Vaticano. Me entregan las iglesias. Me entregan todo eso que han armado a mi nombre. Yo quisiera ver qué sucede. Me imagino a más de un pastor y un cura diciendo, vuelvan a crucificar a este loco. Y lo vuelven a crucificar. Entonces, ahora sí, Jesús vino a enseñar el perdón. Aplícalo, Rosita. Cuando él dijo ahí en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. 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 Dejamos tu corazón disponible para llenarlo de ese amor que tiene en este momento Alba. Esa alegría. Lo llenamos de mucha salsa. O dejamos en un rincón toda esa rabia, todo ese resentimiento, todo ese veneno. Entonces, ¿me entregas eso y yo lo retiro? Entonces, entrégame todas las rabias, todos los resentimientos, todo el coraje, todos los enojos. Todo ese veneno psicológico, entrégamelo. Me dices cuando lo retiro. ¡Vámonos! Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloque toda esa alegría de Alba. Todo ese amor. Toda esa luz. Toda esa luz. ¿Cómo te sientes? Feliz. Ahora que estás sintiendo esa felicidad, esa libertad, porque hoy decretaste que no más esa porquería de cigarrillo, de tabaco. Hoy decretaste que no más esa porquería de licor. ¿Consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? No, quiero quedarme aquí. Ah, entonces quédate ahí un rato. Disfruta ese momento tan lindo. Yo me quedo callado mientras tanto. Estoy mareada. Ajá, estoy mareada. Imagina qué diferencia la que se siente con el mareo del licor a esa alegría, esa sensación que se siente allí en la luz. Qué diferencia tan grande. Entonces, ¿quieres regresar ya a disfrutar de tu libertad? Sí. Entonces voy a contar de unas cinco y recuperas el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a cinco tocaré tu frente. Uno. Vas recuperando poco a poco el control de tu mente y de tu cuerpo. Te sientes feliz, libre. Dos. Sigue regresando. Al llegar a cinco recuperarás el pleno control y esta noche y cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Tres. Te sientes ligera, liviana, como flotando. Bueno, Alba, me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz. Que la luz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Ahora, llena, rosita, todo tu cuerpo de luz. Esa luz te cubre, te llena, te envuelve, te protege. Solo el amor, la alegría pueden pasarla. Cuatro. Preparada que va a despertar la rosita más feliz de todo el jardín. Llena de amor, de alegría, de felicidad. Y cada día es a estar más feliz. Y sobre todo, libre de esas porquerías, de ese licor con esencia de calamar, de ese olor a tabaco con rata podrida, excrementos de camionero. Libre. Cinco, despierta. Hola, buenos días, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? De paz. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Me encantaría que mis hijos lo hicieran. ¿Ah? Que mis hijos lo hicieran. Me encantaría que mis hijos lo hicieran. Ajá. Bueno, ¿permites compartirla? Sí. Entonces voy a dar mis datos. Permanece allí. O te puedes levantar si quieres, para que saludes mientras yo termino la película. Mi nombre es Aurelio Mejía, soy de Medellín, Colombia. Estamos en una gira internacional compartiendo y aprendiendo acerca de la hipnosis clínica, conocimiento que ponemos libremente a su disposición, en nuestro sitio de internet, www.aureliomejía.com. ¡Gracias!